Exigen mayor participación en los futuros cambios que se generarían en la educación chilena. Cientos de profesores y asistentes de la educación se reunieron en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso con la idea de hacer un llamado a las autoridades, en lo que ellos llaman como un proceso ascendente de movilizaciones. La idea es anunciarle al país que nosotros sí estamos interesados en que el sistema educacional tenga profundos cambios, de que sí vuelva al Ministerio de Educación. Nosotros estamos por la unidad y la unidad tiene que ver que esta reforma de educación sea justa, que esta desmunicipalización realmente estemos los actores principales para poder decir cuáles son nuestras demandas. Este jueves a lo largo del país algunos establecimientos paralizaron sus labores como manera de apoyo. Al conversar con el director regional del Colegio de Profesores nos mencionó que cada comuna contaría con una instancia de coordinación para hacer presión y así que la sociedad se atreva a hacer cambios profundos en la educación, enfatizando que todos deben ser partícipes de esto.